Venga, vamos a empezar. Estoy regular, tengo alergias. Quiero estornudar muchísimo y me quiero arrancar las fosas nasales. Pero muy fuerte además. ¿Estoy tomando Pepsi helada? Sí, también. ¿Por qué estoy en un sitio en el que no he grabado? Fácil, me fui a farmear como un enfermo. Toda la mañana. Para tener esta espada que tengo puesta a nivel 3, por lo menos. Aparte de eso, peleamos con las gemelas. O sea, nos traicionaron y todo ello. Pero no grabé porque no había un sitio donde grabar. Y ayer cerré el juego así, instantáneo. Entonces hay que volver a pelear con ellas. Ventajas, que ahora que tengo la espada a nivel 3... Las voy a reventar en 0, mira. ¿Estos que tienen armadura? Reventados en 0, mira eso. Full daño. Tres golpes y están fuera. Le iba a subir más de nivel... La espada a esta, porque me gusta un montón. Pero requiere este... Requiere moldavita y requiere no sé qué otras historias más. Entonces... Como cuesta conseguir los materiales, dije, paso. Paso completamente. De hecho, hay secundarias también que no he hecho, que tengo que hacer luego. Porque dan armas. Que necesitamos. Pero lo haremos luego. No ahora. O lo haré este, off stream. Que es lo más probable. Porque es una tontería. Estaba haciendo una secundaria ahora. Que abre otra secundaria que me da un arma. Entonces, en esta secundaria, lo que estaba haciendo era este... Ir de un sitio a otro. Y me dijeron que ahora tengo que recolectar... Piel de cabra o algo así. Y dije, puf, paso. Me da una pereza tremenda. Pero mucha, o sea... Si no lo habría hecho. Pero es que me daba una pereza. Dije, no, no. Hasta luego. Hoy no. Aparte, llevo... Llevo como... Con alergias. Mediodía. Entonces, apenas puedo respirar. Me pica mucho la nariz. Como que quiero estornudar todo el rato. Y no es gripe. Es... Es... No sé. No me he pasado hace tiempo. Antes me he dado mucho más seguido. Ahora me he dado así. No sé por qué. No sé si es por el cambio de clima. Que bueno, tampoco ha habido tanto. Porque sigue haciendo calor. O si he olido polvo o algo así. Pero... Me está matando. Y eso que no es tan grave como otros días. Otros días no dejo estornudar. Ahora por lo menos he podido abrir directo y todo ello. Si hubiera sido peor, ni abro. Me tiro aquí a la silla a sufrir. Vamos a ir rapidito, eh. Quiero ver si podemos iniciar de una vez la ruta B. Porque ya vamos tardando. Porque ya vamos tardando. No falta mucho para el 19. Y para el 19 quiero tener esto terminado para... Poder dedicarme... Enteramente a... A Stardew Valley. No quiero llevar dos juegos al mismo tiempo. Ya lo he hecho antes. Y no puedo. Me gusta concentrarme en una sola cosa y luego pasar a la siguiente. Por suerte, el hecho de que me esté fastidiando la nariz. Hace que esté muy despierto. Muy pero muy despierto. O sea, no tengo nada, nada de sueño. Ayer estaba muy mal. Bueno, y el día anterior también. Que me estaba quedando dormido mientras jugaba. Y eso es horrible. Me hace sentir muy mal. Porque digo, wow, estoy perdiendo el tiempo. Pero ahora sí estoy finísimo. O sea... También es cierto. Que me he tomado un café. Y aparte me estoy tomando la Pepsi. O sea, eso es doble de energía. Que luego me va a reventar seguramente. O sea, voy a pegar un bajón de energía muy fuerte. Sí, es probable. Es probable que eso ocurra. Subí dos niveles más, por cierto. Porque tenía que matar bichos. Entonces me subieron dos niveles más. Soy nivel... 27 ya. Casi nivel 30. ¿Por dónde era esto? Va, tengo que mover esta shit otra vez, de verdad. Buah, me encanta estar súper despierto. Ay, joder. Oye. Es porque hay una roca aquí. Tontería, ¿no? Tontería, ¿no? No, no, no. Vale, ahora sí. Quiero desnudar. Es verdad que le he bajado el sonido. Y aún no lo he encontrado. Como me puse a farmar por la tarde y hacer misiones y todo ello... Le bajé todo el sonido. ¿Mejor o qué? Oh, casi está un nodo muy fuerte. Venga, hacemos esto, la pelea de las hermanas, y continuamos. Esto lo hemos hecho, está en el anterior video. Esto faltaba. No, no, no. Espero que... Hey, esta es una espada nivel 3. Antes le hace muy poco daño porque no tenía la espada... Tenía la espada nivel 1, de hecho. No, no. Estamos aquí para... No, no. No queríamos luchar a ti. Realmente... Realmente no queríamos. Vamos. ¿Devil? ¿Qué está sucediendo? Lo siento, pero este suerte fue predeterminado. Pero aún, hablamos la verdad. Realmente queríamos evitar esto, si es posible. Esperábamos que lo separe por 100 años o así. Hasta que la próxima generación llegue. ¿Qué estás hablando de eso? A ver si funciona. No lo creo. Es una mentira. No lo crees. Si tengo por suerte esto. Va a hacer el doble daño. Nunca pensábamos que se creara tan poderoso. Esto es maravilloso. ¿Por qué bloqueas nuestra... No tienes razón para hablar así con nosotros, Grimoire Vice. Tú eres un traidor. Vamos con todo hoy. Y hackean el libro. Libro. Así que lo copiaron mis poderes. Ya déjate de una espacita. ¿Los podrían usarlos los sismos? De suerte. Por supuesto... Podemos, por supuesto. El poder vino de nosotros en el primer lugar. Asesor. Estas simplemente aprendiste una pequeña porción de esto. ¡Vyce! ¿Estás bien? ¡Tabla! ¡Pobla! ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué estás contando con este chave? Ahí sí de contara. ¡Pobla! ¡Dephola y Popola nos luchan! Sí, parece que nos ponen un montón de... ¿Estás bien, Vyse? ¡Qué raro! Hace muchos años, mi mente y la lengua han sido mis mejores recursos. Pero ahora el último parece ser... ¿Vyse? ¡No me mueves así! Soy Grimoire Vyse. Soy perfecto. Creo que escucho un waltz. ¡Suscríbete! Esta es la parte final de Ruta A. Esto es la final de la ruta. Full, 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 full. Todo el rato. Full, full, full. Full, 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 full. Es una gran afirma. Un montón de pasajeros de danza. ¡Están todas escuelas! Creo que estamos deslizados. No es como si estaba planeado ir. Sí, es un poco tarde por eso. Quita la espada, lo reviento. ¡Toma! ¡Pum! ¡Au! Están a los dos enemigos. Un montón de experiencia. ¡Pum! ¡Pum! ¡Hasta la espada! ¡Hasta la espada! Un montón de experiencia. ¡Hasta la espada! ¡Hasta la espada! Es fácil, cuando están en el suelo, es un botonillo. Esta es buena. Está buffado o algo. Oh no, el pavo este que vuela. No llego. Ahora. Está roto el libro. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. Es fácil. No llego. Tenho palabras, ¿no? Voy a cambiarlas. ¡Gracias! ¡Ostras! ¡Joder! Es que no le doy a ni uno, loco. ¡No, you idiot! ¿Qué estás haciendo? ¿El club no quiere abrir? ¡Bien! ¡Puedo romperla! ¡Ah! ¡Está patando la puerta! ¡No puede abrirla! ¡Mírala! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No puede abrirla! ¡No puede abrirla! ¡No puede abrirla! ¡No puede abrirla! ¿Estás bien? Sí, pero tenemos problemas. ¡Qué mago este! Más un asco porque Vuela, ¿no? ¡Oh, shit! Ya pensamos, ya con las funciones de estas, ¿no? No tenemos perdón. Es una mierda. ¡Hol! ¿Kaikaze? ¡Hol! ¡Hol! ¡Kaikaze! ¡Kaikaze! No se entiende porque es media sombra. Bueno, poseída por la sombra. ¡Loco! ¡Kaikaze! ¡Hol! ¡Oh, amor! ¡Hol! Ahí, ahí. Me vi el soporteando. Me lanza puras de tanto en tanto. Ahí es verdad que este power es inmortal. Es cierto. ¿Te vas a hurtar esto? ¡Oh, no! No puedo parar ahora. ¡Mierda! Quédate enfocado, Kainé. No falles víctima a estas distracción. ¡Vamos! Tenemos que seguir adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Por favor, rápida. Pero... pero no. Para esta vez no freno, eh. ¿Cómo podemos lidiar con esta cosa? Por favor, rápida. Vamos. Otras puertas que no pueden abrir. Esta puertas que no pueden abrir. Parece que por alguna razón este enemigo de todos los que hay es el que es inmortal. No sé por qué. Este esfuerzo también lo entiendo. A nivel narrativo lo entiendo. Parece que estamos en un poco de predicamento. Pero... bueno. Armadura ha perdido, eso sí, por lo que veo. El rey y los manz, de fachada. Como lo ha ocurrido. Mipan, el rey, llegó. A ver si los se los había dado tantos problemas. Mipan, el rey, ha venido. A ver si es un hombre. Con los bros. Mipan, el rey, y el chico, y el chico, ¿Qué te hace aquí? O no es cierto, ¿no? Por qué estás haciendo aquí? Estas vengan por los anuales actuales. Estás correcto. Sí, la canción de Emil, qué guapo. Listo. 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 Y si, luego, los problemas... ...es que hay que irnos a buscar a los garros... ...es que no hay que irnos a los perros. ¡Date, vayas! ¡Date, date! ¡Stop! ¡Date! ¡Stop! ¡Date, vayas! ¡No! ¡Nos no! ¡No! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡No puedes luchar esa cosa de tu propio! ¿Cuántas reglas hay sobre lo que se debe gritar antes de morir en combate? ¡Uh, sí! Tiene que morir. 78, mi señor. ¡No se espere, mi señor! ¡Estamos con usted! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uranu Perua Tochi! ¡Uranu Perua Tochi! ¡Abre la puerta! ¡Toma! ¡Va a aguantar su lado! ¡Vamos! ¡Kainé! ¡Está luchando por ti, y por Fira! ¡No le deje morir por nada! ¡Mi amigo! Por lo que hay que sacrificar, eh. Por una persona. Por eso el título del primer capítulo es... El que es... El que es... El mundo ha costado una vida. Se viene. Quienes que no se puede poner más triste. Como dije en el anterior video. Se puede. Yogotara no decepciona. ¡Debola! ¡Popola! Oh, mira, lo hiciste. Hemos estado esperando por tanto tiempo. ¿Por qué haces esto? Se empezó hace 1300 años. La humanidad, encontrando a la extinción, tomó un plan de rescate de la última vez llamado Proyecto Gestalt. ¿Gestalt? A los Anderson, con el prólogo del Archivo de las Tormentas. Que no sé cuántos y pico años eran. Catorce mil o algo así. Cuarenta mil, creo. Cuarenta y cinco mil o algo así. ¿No recuerdas, Grimoire Weiss? No me acuerdo. Era un montón de tiempo. Entre el prólogo y el capítulo uno. No, entre el pre-prólogo y el capítulo uno. Entonces, damos un refresco. No me acuerdo. Algo así era. Tiene dos prólogos el libro, no me acuerdo. Todo eso lo vamos a leer ahora. Te dan los documentos. Ahora los leemos. Bueno, ahora. Después de la pelea. ¡Veiss! Mi... 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 Me recuerda. Devela. Ocala. No son humanas. Son androides. No. No. Un joven. Más choreo. No te escribes. Ocala. Los humanos siguen vivos los denominado son sombras. Oseá que todo, a lo largo de todo el juego los que hemos estado matando. Son humanos. Por eso sangran. Cada sombra es un remanente roto de lo que un día fueron humanos. Como diciendo, las sombras sangran. Curioso, son sombras, no deberían sangrar. Pero sangran bastante. Ahora vamos a saltar la parte en la que estás ahí con tus ojos agarrados y solo llegas a negocio. Espera. Espera. Desculpe, pero vamos a necesitar esa caja de tu casa. El propietario original ha estado esperando por un tiempo muy largo. Por favor, no seas nervioso con nosotros. Estamos solo haciendo nuestro cargo. Nuestras existencias finales tienen un solo propósito. Controlar las vidas de otros en acuerdo con la voluntad de los reales humanos. Se viene. Este combate me encanta. Sobretodo por la música. Tienes tus propios motivos, tus propios deseos. Y tenemos nuestros. Yo creo que realmente es solo eso simple. No hablas de una falsa... M-m++3 Sorry... Es que... No hablas de otra... ...mueces de la Festa. Es lo mismo. Y herramientas en el nombre de un Mestre. No. No soy nada como tú. Es un hombre. Que estés. Podría ganarle súper rápido porque no tienen tanta vida, pero la música es Dios. Es Song of the Asians, babe. O sea, es increíble. Así que solo por eso, voy a largarle el combate todo lo que pueda. Pero mira la otra, está bailando. Hace las magias bailando. Mira la cumbia que se marca. ¡Vaya puñetazos! Hace focus, eh. Te ve y te veo puñetazos. Joder. ¿Puedo dar yo? Sí que puedo, sí. Es que esta música es Dios, loco. ¡Venga! 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 ¡Deviola! ¡Deviola! ¡Venga! 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 P.. Pero sabes, Pubola, entiendo ahora por qué somos tuínas. Es porque... 윽na! Queunos ARE IMPOS. ¡Devola! No puedo evitar la muerte. ¡Oh Dios! No puedo evitarlo! Este mundo es demasiado... ...mucho... ...mucho solo para uno sin un alma... ...hay demasiado... ...seguida... Nuestros alma están desapareciendo... ...y tal vez nuestras peces aún funcionan... ...es un poco extraño... ...mucho... ...mucho, sis... ...te amo... ¡Devila! ¡Devila! ¡No te vas! ¡No! ¡No puedo estar sola! ¡Devila! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡No puedo estar sola! ¡No puedo estar sola! ¡Propola! 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 ¿Para ahora quieres parar? ¿Crees que tienes la voluntad de parar? ¡Propola! 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 El destino es cruel, dice el libro. No quiero hacer esto. ¡No quiero un luchador! ¡Hace de mierda y comience a luchador! ¡Es la única manera! La rabia que expresa en la voz. Pero claro, han matado a su hermana. ¡Oh, me encanta este juego! ¡Hasta luego, Bobola! ¿Creen que no se puede poner más triste? Después de todo lo que hemos pasado ya, será... No hay límites para la crueldad de Yoko Taro. Cuando crees que no se puede poner más triste, se va a poner más triste todavía. ¡Atención! ¡Oh, Bobola! 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 Y somebody add this! ¡Alop, Bobola! ¡Oh, Bobold! Yo quierokgarte principalmente a ti Genau! Yo quierolo con todo el perdón también. Solo una vez más. No quiero morir. ¿Va a ser PUM? Sí. Un agujero negro literal. Vuela alto Emil. Siempre se puede poner más triste con... Con Yokotar. Y aún no acabamos. Todavía no llegamos al final. Todo lo que hay que sacrificar. Ah, no me acuerdo de esto. Creo que ya van hilando cosas, eh. De quién es el Shadow Lord. O sea que básicamente eres tú. El protagonista. El que vimos en el prólogo. O sea, el humano. Y el protagonista es el replicante. El recertáculo. Un cascarón vacío para que el alma. Es decir, el Shadow Lord entre en él. Y reviva. O reviva o reencarne algo así. Es medio raro. Yokotar no se fuma porros cuando crea los guiones de estos juegos. Bastantes, además. Porque... Hay historia, tú. ... ... ... ... Vaya hostias, ¿no? Yoko Taro, te odio. Dame un final romántico, anda. Algo dame, lo que sea. Los golpes están justificados, ¿eh? Tiene sentido con el personaje. Porque ella siempre te ve fuerte. Entonces que te vea así de derrotado. Derroto. Porque ha muerto de mil. Y la única forma de expresar lo que tiene es por rabia. O sea, con golpes. Antes, vamos a leer lo que nos han dado. ¿Cuál primero? En orden, ¿no? Y es cero. Vale, tiene que ser este primero. 1900, no. Este primero. Proyecto Gestalt. Informe del Proyecto Gestalt 0923. Como se indicó anteriormente, la implementación del modo Gestalt puede evitar el síndrome de cloración blanca. El síndrome de cloración blanca es lo que... O sea, es la consecuencia de los eventos de Drakengard 1 del final. O sea, de que cae el dragón, muere, como que sus cenizas se esparcen. No. Que muere el final boss de Drakengard, que es como un bicho medio extraño, gigante, blanco, que al morir como que deja sus cenizas alrededor del mundo y eso produce el síndrome de cloración blanca. La transferencia de información corporal a los replicantes está en marcha. Los genes de los originales están a salvo dentro. Nuestra función como androides de vigilancia es prepararnos para cuando la incurable enfermedad bacteriana desaparezca, continúan sin incidentes. Sobrevisora 21. Nombre en clave, Pópola. Enferma del Proyecto Gestalt 9182. Este documento expone posibles estrategias ante las recaídas o pérdidas de coincidencia percibidas en ciertos Gestalts. Tras el ataque de varios Gestalts afectados a replicantes, es necesario tomar medidas urgentes. Puede deberse de un defecto en la transformación tecnológica del Gestalt. Investigar esta afección es nuestra máxima prioridad. Nombre en clave, Pópola. Informe del Proyecto Gestalt 10.432. Acta de la Reunión Especial del Comité del Caso 23. Asunto. Aumento de recaídas. Anotado y debatido. Asunto. Aceleración del esquema de restauración. Aprobado. Informe. Uso del nombre de Noar para el plan de restauración humana. Informe. Preparativos para ejecutar el sistema Vice. Informe. Guía y código de hola y ejecución de Vice. Informe del Proyecto Gestalt 11.242. Hemos determinado que el aumento de recaídas se debe a un repunto inesperado de la conciencia de los replicantes. Además de la inestabilidad genética del Gestalt original. Deben identificarse los vínculos entre esta ascendencia y el Gestalt original. Junto con su hermana. El caso de recaída conocido como Yona. Los Supervisores están inquietos así que solucionar el problema de los recaídas es una prioridad. Bueno, esto es de mil. Es una pena que Automata te spoilee un poco el final de este juego. porque aquí te explican que todavía hay humanos que son los bichos de estos son las sombras pero que se han corrompido por no estar con su replicante que es el receptáculo en el que tienen que estar al menos yo lo entiendo así no me explico entonces el final el final de Automata te spoilea bueno, todo Automata te spoilea esto porque en Automata te dicen ya no hay humanos solo hay androides solo hay androides lo cual significa que en este juego pasa algo pero no voy a decir nada todavía no, esa es la verdad herde de ataque más 30% toma me lo pongo ahora ¿Queda alguien? Si Vamos a equipar todo esto Venga, let's go Boss final Bueno, entre comillas El tema del Shadow Lord es Arte Es cine completamente el tema del Shadow Lord Ahí está Jonah Pero ella es adulta Bueno, adolescente supongo Está en coma, por cierto Ese es el tú original ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso trajo a Jonah A él ve a su hermana pequeña Que apareció en el prólogo Y bueno, tú o a tu hermana actual. Ah, el libro. Ah, mira como lo reviento. No. Se viene. No le puedo hacer targeting. Ah, vale, la verdad sí. Encima el pavo. Combina mucho más sus habilidades que tú. Porque ha tenido muchísimo tiempo. Años y años de años. Estar con el libro este. Y tener las habilidades que tú tienes. O sea, eres tú elevado a la quinta potencia o algo así. Y no los ataques que lanzo. O sea, combina versus todo el rato. El pavo es Dios. Y el libro está roto, además. El hackeo ese que le hicieron las gemelas. Lo ha dejado tonto. Si estuviera en difícil, ya estaría muerto. Y la primera vez que le gané en difícil, tardé horas. Pero horas en ganarle es horrible. Es súper rápido. O sea, no horrible en el mal sentido. Sino que es bastante difícil. Espera. O sea, no horrible. Ahora, en este momento no es la Yona que él conoce. Es la sombra que ya se ha funcionado con la Yona actual. O sea, es la hermana de este. De la original. Esa es la hermana de este. Esa es la hermana de este. No quiero hacer esto. La del prólogo, vamos. Están combinadas las dos. Hay otra niña dentro de este cuerpo. Puedo oírla. Así que lo hago. No es cierto, ¿sabes? No es cierto que no pueda verlo. Hace un maldito, por lo tanto, el espadón. Tu eres, ¿no es? Sí. No, no. ¡Sí! ¡Yo! ¡Sí! ¡Yo! ¡Vamos a casa! ¡Vamos! Yo esta parte no les termino de entender. Si le da la luz del sol... ¿Se quema la sombra? No tiene mucho sentido, ¿no? Tiene que ser otra cosa. Tiene que ser por elección propia o algo así. Que la sombra desaparece. Yo... Estoy muy desculpa. Solo... No sé qué hacer. Estoy muy desculpa. No importa qué. Solo sé que... Te amo. ¡Vamos! ¡La hermana de este! Es difícil explicar esto. Todo el tema de replicantes y Gestalt. O sea, lo original y... Lo que sería la copia, entre comillas. O el receptáculo. Está enojado, ¿a que sí? Muy bien. No importa. No necesitamos entender tu tristeza. ¿Crees que voy a simpatizar con vos? Yo prometí que retened mi hermana o mis amigos. Si alguien los pone en peligro, deben estar de lado o ser cortados. Ahora, ¡vamos! ¡Vamos a terminar con esto! Mira los ataques que le han desatado. O sea, desatadísimo. Vali, bro. VICE, ¿qué pasa? Yo estoy... Me estoy maravillando aquí, VICE. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! No me acuerdo de esos ataques. Las barras estas de energía, sí. O sea, las columnas estas de energía, sí. Pero eso que ha hecho, no me acordaba. Joder... No, me ha cancelado el ataque. ¡Qué perro! Vale. Me ha cancelado los... ...los... ...los... ...los taladros estos. Otra víctima más. Todo lo que hay que sacrificar, eh. Emil, VICE. Me ha decidido... ...pues, quizás, a mis limites. Debería haber tomado ese trabajo... ...as un libro de cocina cuando tenía la oportunidad. VICE. Lo siento. Lo siento. Solo jodiendo. Me odio cocinar libros. Pero... ¡Vamos! ¡Vamos de camino! Tengo una última tarea para cumplir. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, por supuesto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero después de eso... ...es suerte con ti. Solo tú puedes ver esta batalla hacia la conclusión. ¡Dale te felicidades, amigo! ¡Dale! 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 Quizás es por eso que hemos disfrutado nuestro tiempo juntos. Pero yo espero que esto es donde nuestros sueños son. ¡VICE! Oh... Y recuerda lo que te dije sobre usar mi nombre completo. Bueno, olvidé. Me he creado bastante orgullo de VICE. VICE... Yo sabía que te vayas alrededor. No te dejes ir a tu cabeza ahora. ¿Cómo? Yo tengo razón para vivir. ¡Joder! Dos ataques más, eh. Si este fuera otro final, estaríamos leyendo lo que dice el man. Pero es el final A, así que... ...leer nada. Dale, dale. ¡Dale! 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 Me he quedado sin agua y hay que leer todo el final Beto. Te has matado a ti mismo, lo cual es curioso Si fuera otra franquicia estarías muerto ¿Se va a morir esta también? No me acuerdo Ah, que está bien, ¿y tú? Ah, que no ha muerto, que ha perdido forma física Ah, si se va a morir, vale Ninguno, me salté todas las secundarias Present her with proof that the two of you live still, and that your lives have meaning I, I don't know Typical, but take heart, I know you can do it What's my favorite food? Cookies What's my favorite book? That's my magic storybook What's my favorite place? Home with you What's my favorite flower? The lunar tear, of course Ok, one more question Who do I love more than anyone? That's not the right Ah, tengo que escribir, espera Tienes que poner tu nombre Oh, quiero estornudar Que asco las alegrías esto ¿Tienes? ¿Yona? ¿Está mi cuerpo? Sí, Yona Claro, para ahí han pasado días No ha pasado... No ha pasado... ...años como para ti? No, más grande que antes Como que te ha crecido Oh, sí Supongo que no te has visto a mí por un tiempo ¿Has estado medio en coma? ¿Esto he dormido todo el tiempo? Algo así No, no creo No, no creo Oh, Yona Estoy muy feliz de haberte vuelto Me también No, no creo Kaine No, no creo No, no creo No, no creo Kaine Hey, mira Es lindo Relax Este no es el final canon Es una parte Por lo largo He oído a alguien decirme cómo querían ver la luz Y ahora pueden finalmente verlo Oye Esta flashbang me está rompiendo las córneas Vamos a pasar a una pantalla más oscura Please Ah, de repente son niños otra vez No me acordaba de esto No me acordaba de esto No me acordaba de esto He 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 Gracias Me encanta Es tan lento hoy Sí Es de repente ¿Dónde está? No. Llega malo, no nos dejamos hacer nada por irme a hacer nada. ¡Si no! ¡Si no hay espacios, me atreverá con sus partidos! ¡Si no hay espacios! ¡Si no hay espacios, se relevó suerte! ¡No! No, Square Enix 0 de 10. Me jodí. Vale, voy a aprovechar y ir al baño mientras lo dejo con los créditos, ¿vale? De paso. Así me los salto yo. Venga, ahora vengo. Venga, ahora vengo. Fight till the battle is down. The squadrons of night can't conquer the day. No shadows extinguish the zone. No, we serve danger. The lesser tag. Spectres will be when pain. All of these ghosts in the air. Delusions come back. And will we haunt it again. Haunt it again. No, we serve danger. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me deja saltármelo, loco. Está guapa la flashbang en mi rostro. La música está guapa, eso sí. Vale, tengo que buscar... No me acuerdo. El final B. ¿Ven? Sale la A. Final B. Carga tu partida después de completar el juego para vivir la historia de Kaine. Ostras, está súper oscuro ahora, ¿por qué? Un segundo. Voy a arreglar la luz. Oso es súper oscuro de la nada. Vale. O sea que hay que cargar la partida, ¿verdad? A ver, tomo un segundo. Voy a leer la guía a esto. Final B. Para ver el final B solamente hay que cumplir un requisito. Se trata del final estándar de haber completado el juego por primera vez. Vale. Volver a jugar la segunda mitad entera. El C tiene dos requisitos. Ver el final B. Vale. Un nuevo enemigo al final. Y hacer una elección. Vale. Final D. Conseguir las 33 armas que hay disponibles. Vale. Entonces, para el final D necesito conseguir las 33 armas. Es decir, o las consigo aquí cuando hago la ruta B. O las consigo cuando hago la ruta C. Una de dos. No hay de otra. Y luego está el final E. Y para esto, ¿qué hay que hacer? Final A. Final B. Reunir todas las armas. Hacer un backup del final D. Después de que el juego borre tu partida con el final D. Tienes que empezar una nueva partida. Con un nombre distinto. Vale. Tienes que avanzar de manera natural hasta el segundo combate contra las sombras gigantes en el nido del águila. Vale. El final D lo veremos luego. Primero el B y el C. Ok. Trajes. Música. Me da igual. Vamos a avanzar un poquitín de la ruta B. Es que la ruta B es solo leer. Me traigo agua por si acaso, pero... La ruta B es la historia de Kaine. Pero es mucho de leer y no he guardado esto. Tal vez mi mente ha estado confundiendo a ella con mi hermana este tiempo. De todas formas. A ver, si veo que se alarga mucho, lo hacemos otro día. No pasa nada. O si no, lo hago off stream y simplemente jugamos lo que es jugable y ya está. No pasa nada. Es full leer, en serio. Seños de Kaine. El señor de la lluvia inundó la aldea. Los espinados riscos que rodeaban la zona amplificaban el repiqueteo, lo que provocaba que la lluvia no apareciera todo un temporal. Pequeñas hileras de humo brotaban de las chozas, donde los aldeanos se agolpaban esperando a que la lluvia cesara. Sin embargo, una niña había desafiado el aguacero y caminaba despacito hacia la veleta de madera con forma de halcón situada en el centro del pueblo. La cría llegó hasta la veleta, que llevaba ahí desde que tenía un suelo de razón y se puso a observarla. El rostro de la joven era a la vez delicado y violento, como una taza tras sobrevivir a un naufragio. Los rasgos, combinados con su piel pálida, le proporcionaban un aspecto casi andrógino. Si el pico apunta al este, me voy a casa. Si se mantiene al oeste, entonces... La joven parpadeó. La lluvia le empapó el pelo corto e inició el descenso hacia el suelo. Venga, vamos. La chica notó una leve brisa y vio como la veleta reaccionaba rechinando. Tras girar hacia un lado y hacia otro momentáneamente, se detuvo con el pico apuntando firme hacia el este. ¿Este? ¿En serio? Antes de que la veleta volviera a moverse, una piedra dentada surcó el aire dando vueltas hasta golpear en su objetivo a la cabeza de la joven. La potencia del impacto lo lanzó contra el suelo conforme una ráfaga de piedras empezaba a caer a su alrededor. Oh no, me han encontrado. Una maga desgarradora se dibujó en el rostro de la muchacha mientras las piedras iban precipitándose. El sonido de varios pasos empezó a aumentar a través de la lluvia antes de que una voz hiciera acto de presencia. Yuhu Kaine Conocí esa voz, era Dimo, el peor de los patones de nido de águila. Kaine luchaba por levantarse cuando una última piedra se coló entre el fango y la rebotó contra el pie. La sangre emanaba a través del corte que le habían hecho por encima de un ojo y le emborronaba la visión, pero era capaz de distinguir las siluetes de Dimo y de su pandilla de idiotas habituales. El chico pareció sorprendido por la indiferencia de Kaine por la sangre que le brotaba del rostro, pero no tardó en recobrar la barbuconería. ¿Qué pasa, rarita? ¿Te gusta la lluvia? ¿Te gusta mojarte o es que has decidido marcharte de casa? Kaine sabía que era inútil, pero se dio la vuelta para marcharse. Tan solo dio unos pasos cuando los demás chicos la rodearon. ¡Ostras! ¿Se ha bajado todo? ¿Loco, qué te pasa hoy? Voy a tener que ir otra vez. Un segundo. Me muero, ¿eh? Oye, ¿dónde está mi mouse? Ah. ¡Poder, hermano! De verdad. Bueno, me da igual, lo leo así y ya está. Se acabó. Me niego a volver a pararme, me apereza. De hecho, creo que puedo abrir algo en blanco aquí como para que se vea blanco. Un segundo. Que lo que no quiero es que se vea, pero... Se abro, yo qué sé, nueva ventana. Vale. Ahora busco. Buah, es que se... Ahí viene, tú. Se arregla, se daña, se arregla, se daña, en fin. Vale, que iba a buscar pantalla en blanco, ¿no? Esto es los cojones, esto. Vale. Vale, a ver si así. Bueno, ahora se ve bien, da igual. Eh, Kaine sabía que era inútil. Percibió la vuelta para marcharse tan solo de unos pasos cuando los demás chicos la rodearon. Sus ojos resumaban crueldad. Kaine sabía que no eran los únicos que la observaban. Los padres de los matores también lo hacían desde la seguridad de sus hogares. Estaba acostumbrada a esa sensación. No era la primera vez, ni mucho menos. Algunos aldeanos subían las fechorías de sus hijos, mientras que otros los animaban abiertamente. Joder. En una sociedad en la que reinaba la superstición, el miedo lo lógico era odiar a Kaine, y a ser posible incluso eliminarla. No te dio permiso para marcharte, bicho raro. Las palabras de Dimo la carcomían como un gusano o una manzana. No puede hacerme daño. Se engañaba a sí misma. Tengo que ser fuerte, valiente. No puedo hacerme daño, no puedo hacerme daño. Oh, miradla, la rarita va a ponerse a llorar. ¿Qué te pasa? Te da pena que todo el mundo te odio y quiera verte muerta. Kaine rezó para que la lluvia formase un riachuelo y la alejara de ese mundo en el que no parecía encajar. Si había algún dios, sin duda la ignoró. Conforme Dimo se iba acercando, las nubes empezaron a disiparse y la lluvia a amainar. Hasta el clima me odia. Soy un inútil, una fracasada. Ojalá la piedra de Dimo me hubiera arrancado la cabeza. Joder, Kaine. Kaine no llegó a ver la mirada maliciosa de Dimo. Se limitó a bajar la vista y observar el suelo lleno de barro. El matón avanzó hasta quedarse a solo centímetros de ella, tanto que llegaba a percibir el olor a carne que había comido el chico anteriormente. Entonces agarró el rostro de Kaine con sus gruesos dedos y tiró de ella hacia arriba. La chica trató de mirar al otro lado, pero la forzó y le tiró el del párpado para que pudiera verlo. Uy, hermano. Mírame. No. Acabaste de decirme que no. Dimo sonrió con maldad. Nadie me lleva a la contraria. Nadie me dice que no. Entonces, y sin prestar atención a Kaine, llamó a sus compinches. Venid, chicos. Vamos a darle a este monstruito lo que se merece. Tras las palabras de Dimo, una sensación de puñetazos y patadas golpearon a Kaine. Él se detuvo, todavía sonriente, mientras Kaine se retorcía tratando de evitar el dolor. No te entiendo, bicho raro, pero actúas como una chica. ¿Eh? Todo el mundo sabe lo que eres de verdad. Kaine ignoró la pregunta y prefirió fijar la vista en la veleta. Seguía apuntando hacia el este, como reafirmando el futuro que había escogido para ella. ¿Quieres volver a casa? Ah, muy gracioso para alguien cuyos padres murieron y que no tienen un hogar al que ir. Monstruo corrieron los niños. Kaine cerró los ojos y se centró en la lluvia, esperando a que el dolor comenzara otra vez. Oye, dime que he activado el micrófono porque si no... Vale, sí. Cuando las manos de los niños de la aldea se cerraron a ella de nuevo, se obligó a pensar en el sonido de la lluvia, llegando a convertirlo en lo único que importaba de su mundo. La lluvia siguió cayendo, pero el dolor no volvió a aparecer. Entonces las risas de los matores se convirtieron en alaridos de terror. Solo entonces alguien se atrevió a abrir los... Solo entonces se atrevió a abrir los ojos, uno de los ojos cubiertos de sangre. Para sorpresa de Kaine, Edimo estaba tirado en el suelo agarrándose la cabeza y chiando de dolor. La sangre parotaba de entre sus dedos gordos y retorcidos. Madre mía, estoy llorando, estoy llorando de verdad. Ya sin su líder, los demás críos se miraron entre sí, como esperando a que alguien diera un paso al frente y tomara el relevo. Sin ningún salvador emergente, se alejaron cautelosamente de Kaine. Pero la chica era la menor de sus preocupaciones. Su atención se penetraba en la anciana que se encontraba unos metros de distancia. Una vez que ésta consiguió retomar el aliento, empezó a hablar con voz áspera y encendida. Ah, que duele, cabróncete. Ahora será mejor que te largues si no quieres que te lance otra. Y si alguno de vosotros se atreve a tocar de nuevo a Kaine, os aseguro que mi venganza será mucho peor que en Pedrusco. Joder, loco de verdad. Ah, esto debería ser bien. Antes de poder reaccionar, la anciana colocó su palma sobre la herida del chico y se puso a retorcerla. Vale, sí sirve un poco, más o menos. Ah, chilló él, levantándose de un salto. Para, ¿qué haces? Deja de lloriquear, nadie se ha muerto por un rasguño. Lanzado en una piedra, sorremierda, un enorme. Podrías haberme matado. La anciana se encogió de hombros. La muerte es la mejor cura para la estupidez. ¿Cómo? La colera invadió el rostro de Timon a oír sus palabras. Al fijar la vista en Kaine, dio un paso atrás y lanzó un escopidazo al suelo. Fuera, largados de esta aldea, aquí nadie os quiere. Al ver que la anciana cogió otra piedra, Timon y sus compañeros pusieron pieza empolvorosa. Al verlo subir, ésta puso los brazos en jarra y expetó una sonrisa. Ah, mira cómo corre el gordito. Pero voy a minimizar esto, vale. La energía que tiene para huir de una pelea. La sonrisa de la anciana se desdibujó cuando reparó en Kaine. Trasponerse de rodillas, se quitó el chal y lo dispuso sobre los hombros de la joven. Joder, hermano, de verdad lo de la luz hoy no tiene sentido. ¿Qué decía? Se acompañó entre los pies de su vestido y comenzó a secar la sangre que tenía en la frente. Oh, Kaine, ¿por qué no te has revuelto? Eres más fuerte que esa panda. Las palabras de su abuelo escogieron a Kaine, quien se dio la vuelta. No seas tan buena conmigo, despetó. No me lo merezco, ya no. Ya no me importa nada. Sus lágrimas, tras haberse visto intensamente reprimidas, comenzaron a precipitarse sobre el suelo cenagoso. Todo el mundo me odia, me toman por gafe. Sí, se me tiene como un bicho raro. Ojalá me hubiera muerto ya. Kaine, cuyo llanto se tornó en sollozo, sintió las manos de su abuelo en los hombros. Ay, me lo he saltado, lo siento. Entre los reinos de este mundo y el del más allá fluye un extenso y profundo río que se muestra implacable con aquellos que intentan cruzarlo. Debes luchar, tu último aliento tendrá que esperar. ¿Me has entendido? La anciana apretó las manos y trató de apaciguar su voz. Ya sabes lo que duele perder a un ser querido, Kaine. Lo sabes porque sobreviviste a ello. Tras oír aquellas impactantes palabras, Kaine sintió un torrente de amor por la anciana. Apenas supo de ella en sus primeros años de vida, pero cuando sus padres murieron, la mujer no tardó en adoptarla. La abuela, como así la llamaba Kaine, era astuta, vulgar y de mecha corta. Se podría decir que sus primeros años juntos no fueron color de rosa. Sin embargo, las hojas del calendario fueron estrechando sus lazos cada vez más. Pero fue en ese preciso instante, sentada sobre fango y con el rostro cubierto de sangre y lágrimas, cuando Kaine comprendió lo mucho que la quería. Una mujer que había sufrido, que había visto la muerte, que había luchado contra todo eso y que había sobrevivido. Si alguien podía comprender el dolor y la soledad de Kaine, esa era ella. ¿Yo te oí asco, abuela? ¿Cómo me vas a dar asco? No seas idiota. Kaine se volvió con el chal de la anciana que estaba raído por las polillas y se estremeció. Mi cuerpo, sé que no es normal. De ser así, mamá y papá no. Calla, interrumpió la abuela. Ya está bien de tantas sandeces. Eres mi nieta, te quiero y si alguien tiene algo que objetar, que se vaya a hacer puñetas. Acto seguido, la anciana estiró el brazo y le puso a Kaine una corona de flores secas en el pelo. Gozaba de una técnica majestuosa, pues las flores se habían combado sin que los tallos se quebraran y manteniendo intactos los pétalos. Tal era su belleza que Kaine contuvo el llanto de nuevo. Ay, por favor, son lágrimas lunares. Abuela, has hecho esta corona para mí. Las lágrimas lunares son flores de leyenda y pocos son los que logran verlas alguna vez en su vida. No obstante, la abuela se las ingenió para hacerse con al menos una docena. Kaine alzó el brazo y palpó la corona como si no diera crédito a lo que llevaba puesto. ¿Dónde las has encontrado? Pues di con ellas un día que salí a hacer la compra. La anciana se giró mientras hablaba, por lo que Kaine sospechó que aquella búsqueda había sido más laboriosa de lo que había dejado entrever. Todo lo que había tenido que esforzarse para confeccionar el adorno y, sobre todo, para dar con las flores en cuestión provocó cierto dolor en Kaine. Me muero, loco. Con sumo esmero, acertó a ajustarse la corona mientras descubría su preciado tacto. No es ninguna obra maestra, dijo la abuela con ojos entornados. Estas viejas manos ya no son capaces de te hilar fino, pero no cabe duda de que brille en una joven tan bonita como tú. Kaine se ruborizó y se dio la vuelta. Yo te parezco bonita. Pues claro que sí, no seas boba, anda. Gracias, abuela. Esa abuela sonrió. Todo nos irá bien. Mientras nos tengamos la una a la otra, todo irá bien sobre ruedas. Todo irá sobre ruedas. Kaine tomó la mano de su abuela entre las suyas y se pusieron de pie. Al emprender el largo camino a casa, Kaine avirtió la mano con todas sus fuerzas, como si intentara impedir que el humo se disipara con el viento. La lluvia cesó. Kaine se colocó debajo de la veleta que daba vueltas lentamente, sin preocuparse por la dirección a la que quedó apuntando a detenerse. Ya no tengo que huir, ahora tengo un hogar. La abuela me quiere y con eso me basta. Nosotras solas contra el mundo. Kaine se quedó observando el cielo encapotado mientras ignoraba la veleta. Las últimas pinceladas de un arcoíris se desvanecían poco a poco. Al volverse a parir a casa, la luz quedó, repartía en un millón de partículas y desapareció, aparentemente a causa de la brisa. Soños de Kaine y vida cotidiana, joder hermano. Lo peor es que no hay autobuardado. Si no sería leer un poco hoy y leer un poco mañana, pero como no hay autobuardado, y no hay guardado tampoco de ningún tipo, voy a tener que sufrir aquí un rato. A lo lejos Kaine pudo apreciar el constante sonido de un hacha contra la madera en un sonido firme, como si se tratase de un leyador realizando su faena. Sin embargo, los troncos de leña resultantes no gozaban de ninguna finura artística, pues aquellos trozos de toda suerte, de formas y tamaños, eran arrojados a un terreno baldío sin la menor mesura. Apilar aquella leña se antojaba un trabajo interminablemente frustrante. Maldita hacha de los cojones, la abuela de Kaine se quitó con el hacha, lo que provocó que las hastigas se descruzaran en el aire con improperios que harían sonrojarse al marinero más curtido. —Abuela, ¿eres tú, Kaine? —gritó la anciana apartado de la vista de la leña en un instante. —No te acerques demasiado, a ver si voy a cortarte el puto pie por accidente. Entió el hecho con un trozo de madera y las hastigas volaron en todas direcciones. Una idea le posó tan cerca a Kaine que pudo oír un silbido, por lo que decidió retroceder. En cuanto hubo guardado una distancia potencial, ahuecó las manos junto a la boca y gritó. —Abuela, ¿quieres que te ayude? ¿Te traigo agua, comida o un hacha nueva o algo? —El hacha, presto ejecutado a otro irregular tajo, se detuvo en el aire. La anciana reflexionó brevemente sobre el ofrecimiento de su nieta y sonrió. —Vamos a hacer una cosa, como yo de hacha ya estoy hasta el chirri, ¿por qué no vienes y te pones tú mientras yo voy a por el agua? —Las hombres no lo han trego últimamente y no me gustaría que te topases con una de esas hijas de puta. Tras descansar al hacha, la abuela agarró una gran barra con cubos de madera en cada extremo. Conseguir agua era con diferencia la tarea más complicada de las dos. Pero Kainé sabía que no merecía la pena quejarse, la abuela era de ideas fijas y eso era un hecho. ¡Qué pereza! Kainé hizo todo lo que pudo por ayudar, pero la abuela se encargó de todas las tareas para las que hacía falta ir a la aldea. A pesar de que tenía una extensa lista de posibles excusas, Kainé conocía el verdadero motivo. No quería que los aldeanos me causaran a su nieta ni que se burlasen de ella. Y cuando Kainé se fue a vivir con la abuela, hasta decidió instalarse a cierta distancia de nido del águila. Tomar distancias con los demás le pareció lo mejor para proteger a su nieta y raro era el día en que ambas se pasaban la jornada en el rocoso terreno al que habían nombrado su hogar. Kainé disfrutaba de la soledad, pero su corazón albergaba a ser torres que mora al ver que su abuela se veía obligada a pasar allí sus años dorados. Una vez que vio partir a su abuela, Kainé se volcó en la tarea que tenía entre manos. Jamás en su vida había cortado leña, más pronto entendió que la anciana detestara hacerlo. Por muchos tajos que acertara dar, solo conseguía rejar su perfil... ¡Ah! Me odio. Y cuando por fin logró aceptar un buen golpe, la hoja quedó hendida en el tronco sin que hubiera manera de sacarla. Kainé, presa de la frustración, giró el hacha sobre su cabeza y la lanzó a través del patio, con tronco incluido. De inmediato experimentó el rehusivo que sentía su abuelo al despacharse a gusto. Aliviada recogió el hacha, consiguió separarla del tronco y siguió cortando leña. Tenía un talento natural para las cosas afiladas, pero la tarea era laboriosa, y no tardaron en salirle a empollas en sus pequeñas manos rosadas. Esto es una locura, y solo consigo troncos de tamaños raros. Ignalando el olor, se escopió en las manos y sacó fuerzas de donde no las había. Cuando ya estaba haciendo la tarea, con la tarea, joder hermano, la luz. La abuela regresó de la aldea. Tras soltar los cubos con un pequeño suspiro, observó los troncos, y no sin jadear dejó escapar una risa. Hay que ver lo torpecilla que eres, como que como no practiques más... De repente la abuela cayó de rodillas, provocando que uno de los cubos se tambaleara precariamente. Kainé, perpleja, soltó el hacha y se apresuró hacia su abuela. Abuela, la anciana negó con la cabeza, y con un dedo tembloroso señaló hacia el cubo. Coge el cubo, no dejes que se derrame. De rodillas junto a su abuela, Kainé usó un pie para estabilizar el cubo. Algo de agua que se desparramó por el borde fue a parar al dobladillo de su vestido, aunque ella no reparó el detalle. Abuela, ¿qué te pasa? Presa del pánico tomó a su abuela por los hombros y la agitó. Tras unos breves instantes, la mujer se levantó los brazos y desplazó a Kainé. Quieta, niña, para allá, gritó mientras respiraba con dificultad. Que no me voy a morir, solo vengo cansada de andar. Kainé deseó creerla con todas sus fuerzas, pero las manos temblorosas y el rostro desencajado de la anciana anunciaban otra cosa distinta. La abuela tuvo una vida larga y complicada, parecía que había llegado su hora. Los tiempos en los que la abuela cuidaba de Kainé quedaban detrás, atrás, antes de lo que ambas hubieran deseado, intercambiarían sus posiciones. A la mañana siguiente, Kainé se acercó a la cama de su abuela y tomó su arrugada mano. Abuela, estás enferma y necesitas medicinas. Voy a la aldea. Ansela negó con la cabeza y trató de levantarse, pero Kainé, con suma delicadeza, se le impidió. Tranquila, no me pasará nada. La abuela la atravesó con una mirada que podría haber fundido el acero. Trato que apareció en eternidad, acabó bajando la mirada y suspiró. Un segundo. Reconozco que no me gusta, me cago en la leche. Pero sí, ya no seré tan cabezota y dejaré que te hagas mayor. Nací a observar a Kainé mientras ésta se ataba las botas y se disponía a partir hacia la aldea. Unas horas más tarde, mientras el sol imperceptible se habría pasado a través de un lluvioso y oscuro cielo, seguía con la mirada fija. Kainé avanzó a buen ritmo, comprobando sus bolsillos cada varios minutos para asegurarse de que el dinero de su abuela seguía en su sitio. Seguía a la vuelta cada vez que oía algo extraño, no quería que ninguna sombra las echara, y mucho menos Dimo y su banda. Por suerte no se topó con ningún malhechor o sobra, y Kainé llegó a Sani salvo a la entrada de la aldea. Los pocos adultos que acertó a ver, acertó a ver, posaron su pirada sobre ella, murmuraron en corrillo y acabaron desapareciendo ante la penumbra. Hey, Anagel. He seguido en el segundo portugués a Master Hunter World, lo está jugando desde las 2 de la tarde. ¡La madre de Cristo! Bueno, a ver, el World está bien, no lo he probado, pero a la gente le gusta un montón. Yo probé el otro, creo que es el Rise, y no es mi clase de juego, la verdad. ¿Dónde me quedé? Colatillos a mil, Kainé respiró profundamente varias veces tratando de encontrar sosiego. Voy a soñar cazando bestias. Toma. Tengo que demostrar lo que valgo, tengo que ayudar a mi abuela. Tengo que ser fuerte. Repití esa cantinela una y otra vez mientras avanzaba lentamente. Finalmente observó a una robusta señora que airadamente me va a doler la garganta mañana lo que no está escrito. Estamos en la ruta B, por cierto. Todo esto es la ruta B. La ruta B es leer. Al menos parte de la ruta B. Joder, loco. Oh, la luz. Para que ahora no te leo a ti. A ver, súper oscuro, pero bueno, es que yo que sé, está fallando la luz. Ah. Buena señora, ¿sabría usted dónde podría encontrar la botica? Los flácidos carriles de la mujer se balancearon con furia. Parecían decir cómo se atreve esta alimaña a dirigirse a mí. Pero Cain apreció en sus ojos otra cosa bien distinta, miedo. Sí, además estamos asustadas, joven, confía en mí. ¿Por dónde? La mujer apuntó hacia una pequeña casa a su derecha. Antes de levantarse el vestido y marcharse torpemente en dirección opuesta. Cain se encogió pensando que recibiría una pedrada. Oye, cada vez está más oscura esta cosa, loco, de verdad. No sé qué está pasando. Deme un segundo. Voy a intentar arreglarlo o algo. Joder, que se ha arreglado solo. Me quiero matar. La madre de Cristo. No sé qué cojones le pasa. Lleva así un buen rato. Mientras iba de camino a la botica le invadí una estrella sensación de orgullo. Sin embargo esta nueva sensación le duró bien poco, pues. En cuanto abrió la puerta encontré a un cliente muy conocido junto al mostrador. Estaría mal que me salte todo esto. Es que es la historia de Cain. Me da un poco igual, loco. Me la voy a saltar. Es demasiado para leerlo. Joder. Vale. Le he puesto una pantalla en blanco en la pantalla para que haya algo de luz. Me lo salto. Es demasiado. Mira esto. Yocotaro, si quieres hacer un remake, haz todo esto en imágenes, please. En un CGI o algo. Separación. Se resume en... Aparece la sombra esta que vimos al inicio del... Bueno, no al inicio. En una de las sombras que derrotamos en el juego, en la ruta 1, en la ruta A, mató a la abuela de Cain y por eso Cain quiere venganza y matar al bicho. Ese es el resumen. Todo lo demás es relleno, casi. Y digo casi porque sirve para contextualizar un poco el personaje de Cain, de verdad. Lo entiendo, a nivel narrativo. Si estuviera jugando yo solo, lo hago. Pero como estoy en directo... Y me duele la garganta muchísimo... Toda vez pasando completamente. Así consiste en eso, que el bicho mata a la abuela de Cain y Cain está muy enojado y quiere venganza. Y es ahí cuando nos conoce a nosotros. Y logra matar al bicho. Mira todo esto. O sea, si lo leo en directo me muero. Entiendo que... Da contexto a Cain y a por qué es como es. Pero... pasando. Gracias. No faltaba mucho en realidad. Me he saltado varias páginas. Pero no faltaba tanto. No faltaba tanto. Ya me disculparán. Y si no, pues nada, se aguantan. Mucho texto. Correcto, sí. Ah. Ya sé lo que puedo hacer, espérame. Ahora lo hago. No puedo poner pausa aquí. Ya sé lo que voy a hacer. Ventana de emergente del chat. Vale. Ahora. Minimizo esto. Porque sé que va a ir bien. Porque tengo un ordenador. Muy bueno. Ahora tengo la cosa esta en blanco. Que ilumina un poquito. Y ya está. Ahora sí, estamos en la ruta B. Debería ayudar. ¿Cómo ha survived estos últimos 5 años? No voy a dejar esto suceder de nuevo. ¡Es muerto hoy! Oye. Y luego... ¿Qué pasa con el auto-targeting? No es la blade, sino la habilidad del usuario. ¡Lle golpe! ¡Suscríbete! 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 Ah, me lo salto directamente, ya es demasiado Bye Ahí le está hablando la sombra Lo voy a ir explicando yo Ahí está hablando de la sombra que está en su brazo Y la sombra que la ha poseído Pero que también le da sus poderes De hecho constantemente la sombra que está dentro de ella Intenta apoderarse de ella Todo el rato Tirán se llama la sombra ¿Qué es esto? El Quijote, literal Yo no, estoy seguro que lo han hecho Porque este Les faltó presupuesto O tiempo de desarrollo o algo así Porque es muchísimo texto Todo el rato O sea, lo de las bosques de las leyendas es texto Todo Y esto de Kaine también Para mí que lo hicieron para ahorrarse modelados Para ahorrarse cinemáticas Yo también lucho contra una sombra Ya, yo también Se le llama ansiedad O depresión, una de dos Emile ¿Está en el final feliz o tampoco menos? Todavía, loco Claro que no has estado, ¿no? O sea, acabas de llegar No, ha visto lo que hemos visto Ya lo verás Si voy rápido Lo vemos otra vez Porque todavía hasta el final C Puedo hacer las secundarias O sea, necesito conseguir las 33 armas ¿Verdad? A ver, espérate Lo voy a mirar ¿Dónde está mi lista de los finales? Final C Dos requisitos especiales Ver el final B Y cuando cargues el archivo de partida completada Debes conseguir las 33 armas que hay disponibles Vale Una vez las tengas Avanza hasta el final del juego de manera natural Ok Sí, podemos saltar Podemos hacer directamente todo el final B de una vez Para que lo veas Tú tranqui No voy ni a spoilearte No vale ver el bot, ¿eh? Bueno, creo que lo tengo desactivado Porque el copyright me... Me jodió Creo Que sí, Pobola, que sí Cuando la gente se vea como... Sí, pero... Lo siento ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? En cada título deberíamos... El título de este video va a ser... Final A y Rusheo de final B No me he dormido esa noche Loco Déjame avanzar Por la primera vez en mi vida Me odiaba a Devola Por la primera vez en mi vida Me odiaba a Pobola Pero esas sentencias son puntuales en el final Ellos decían y hicieron lo que hicieron por el motivo de la ciudad Me da rabia y no pueden saltarme cosas, ¿eh? Para protegerlo de la horror de las escuelas No me pasa solo con este juego Me pasa con todos los que no me dejan saltarme créditos O... Diálogos o cinemáticas Realmente, ¿cómo puedo culpar a Devola y a Pobola? Kojima, un momento, literal No me acuerdo que el juego de Kojima era el que tenía como 30 minutos de cinemáticas o algo así ¿Metal Gear, puede ser? Me estoy acordando muy de memoria O sea, lo digo muy de memoria Esto es nuevo, por ejemplo, pero es una tontería I should apologize to Kaine and Emile, but what good would that even do? Wait, is that... I'm so happy to get to talk to you again, Kaine. Yeah, me too. I tried everything I could think of to save you, you know. I polished you with a special cloth. I poured warm water over you. Wait, you poured water on me? Yeah, but it didn't really do much except make you all shiny. Hey, Emile. Thanks for saving me. I guess you noticed how I look different now. I'm sorry, Emile. I'm sorry for all of it. Well, I mean, this new form isn't all bad, you know? At least I can look at you when we talk, right? Hey, so why don't you tell me something about yourself? I'm not very interesting. I'm sorry. Come on. I just want to know you better. Please. Fine. This all happened when I was a kid. Before the whole shade possession thing. My body is... different. And when the villagers found out about it, they started treating me like a freak. But one person. My grandmother. I accepted me just like I was. No matter how bad things got out of here. No matter how bad things got out of here. She gave me the strength to keep you. Me recuerda Persona 5, también, que te repite las cosas 500.000 veces, como pa' que te acuerdes. She's really special to you, huh? Yeah. Oh, hey! That gives me an idea. Since we cured your petrification, we should start looking for a way to cure your possession and my body. I know we can do it if we all work together. Heck, it'll probably be su... Let me guess. More warm water? Okay. Can we just forget I told you about that? Okay, we have to do things. Sleep well? Sure. And yet, your eyes red, tell a different tale. Don't be so hard on yourself, Lai. I need to go and see Devola and Popola. There you go. I have heard of Persona 5 and 4, too. I don't know how sweet I am. In persona 3 and 4 and 4, too. Well, from Persona 5 and 5, I love that. Tell me, you know... I loved it, but you know your message came about it. I love that. It's Mom's story. I haven't heard that. She got the scroll black and died when I... My... Está bien, esto es la única cosa. Llegarla ayuda a recordar a mí. Pero la entrada final es... ¿En qué...? Bueno, dame una mirada. Dice eso. ¿No me escuchas? ¿Por qué estás estando por aquí? Lo que pasa es que al inicio... El juego era Nier Gestalt. Y tenía este modelado. Y en lugar de ser el hermano de Jonah, era el padre. Entonces, luego eso lo cambiaron en Nier Replicant. No sé por qué, no me acuerdo por qué lo cambiaron. Pero lo cambiaron. Disculpe. Me sentí como... Me sueñaba o algo. Ah, dormir en los pies... Es como un universo paralelo o algo así. Ven ahora. Ahí está la puerta. Bien. Vamos. Si continúas no podré guardar. Me da igual. Son desafíos. Pero tengan armas que necesitas porque son obligatorias. Este es el mundo de los receptáculos vacuos. Creado para evitar la destrucción total. Es combates. Ya está, todo el rato. Ventajas. Tengo la espada a nivel 3. Eso significa que voy a evaporar todo lo que tengo enfrente. En su mayoría. Moitud es mascreén obra. Me Efendimiz U引飾ado. No, era fácil decirla, pero de las ventas que vamos nosotros. Tiene layas de las ventas. No, estamos. Corero. Oye, que tan grande es este sitio, loco. Ah, que hay un bolso. Evamorado. La Lecrocio es runica, un destino perdido, un libro blanco, una falsa verdad. Ahora se detienen los cabrones. Oye. 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 Es la muerte del mundo. Este lore también de Drakengard. Las aludes primero. Sí. A ver, no es que este muy mal. Es que no se que cosa me ha dado alergia. Que siento la nariz este... Como que me dan ganas de estornudar. Tengo algo de mocos. Y es una molestia. No suele darme alergias últimamente. Pero hoy le ha dado por sí. No sé. Parece que me hace sudar también. Pero bueno. Puedo aguantar todavía un poco más. Por avanzar. Porque para el 19 esto tiene que estar terminado. Por todo lo que quiero hacer con... Star Diwali. Ahí así hay también. Algo noe aquí o la Bola Nobacker. Algo noes. Tampoco de la Bola Nobacker. 1, SF21, Dance. La enfermedad negra mancha el futuro. Parten para regresar como receptáculo sin alma. Me caí. Oye, mi loco. Que he saltado exacto. Ah, vale. Por lo menos me dejas ahí. No. Gracias por ver el video. 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 Vale. 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 Que se mejore, gracias, eh Me voy, bye